La Delegación de Bibliotecas del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la concejal Rocío Fernández, convoca cada año el concurso de fotografía Instantes de Lectura, que sirve para elegir las imágenes que ilustran tanto la portada del siguiente calendario de la lectura, así como las páginas correspondientes a los meses. El jurado de la décima edición de este certamen, reunido esta semana, ha elegido la obra Leer, de Gabriela Baroc, residente en Tarifa, como la fotografía ganadora, por lo que le corresponden 150 euros. Además, se han seleccionado las otras 12 imágenes que conformarán el calendario de lectura 2025, que se repartirá en breve. Asimismo, las 20 mejor valoradas por el jurado se publicarán en la página web del Ayuntamiento y la red de bibliotecas de San Roque. En las bases del décimo concurso de fotografía Instantes de Lectura, se recoge que cada concursante podría presentar un máximo de tres fotografías relacionadas con el tema propuesto Instantes de Lectura, se trataba de reflejar el mundo de la lectura en cualquiera de sus dimensiones, humana, educativa, cultural, recreativa, familiar, social, etc. Gracias. 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 Gracias.